Acabamos de participar de la exposición de un video de la cultura Chiribahia. Lamentablemente dentro del museo no se puede grabar solamente en este sector exterior, donde están los monteros, y hay una columna de ballenas que ustedes ven ahí también, algunos petroglifos que se atrecen. Lamentablemente dentro ya no se puede grabar, así que vamos solamente para contarles lo que hemos visto.